Hola mis origamistas En este video aprenderemos a hacer Esas dos aves de origami Que ven ahi Asi que dicho todo esto Comencemos a hacer el origami Ustedes tienen que hacer lo siguiente Primero Marcamos una diagonal Para comenzar Después Desablamos y marcamos La otra diagonal Y asi les tiene que quedar Miren Si Ahora sigue Hacer esto que ven acá Tenemos que Llevar Esta Y esta Esta y esta otra Esquina Hacia La linea del centro Que acabamos de marcar Con una de las diagonales Y por aqui tambien Hacemos lo mismo Desdoblamos Y por aqui Y por aca Hacemos lo mismo Pero en vez de ese lado Lo hacemos asi 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 les tiene que quedar Si Desdoblamos Y Ven esto no Pues con ayuda De las lineas Y sus manos Tenemos que ir Haciendo esto Si Asi miren Tenemos que ir juntandolo asi Y por aqui Tambien Hacemos lo mismo De esta manera Hay que hacerlo Miren Asi Tenemos que hacer Esta pequeña Tenemos que hacer Este pequeño paso Que ven Si Del origami Ahora Las dejamos Acá Si Y ustedes pueden hacer eso Si Asi hacen esto Para marcarlo bien Si Y asi les tiene que quedar Y ahora Dividimos A la mitad Si Dividimos A la mitad De la figura Ahora Sigue Hacer esto Que ven Acá Si Tenemos que llevar Esto Hacia La linea Del centro Que es esta Que esta por aca Si Acá Miren Acá Así Tenemos que marcarlo Lo desoblamos Abrimos Por aqui Y Tenemos que hacer Esto Que ven Acá Si Miren Asi Con esta Otra linea Tenemos que Ir Haciendo Eso Si Vean Así Tienen que Hacernos Si Vean Así Tiene que Quedar Si Ahora Estas Ahora Estas Pequeñas Ahora Estas Pequeñas Este Nobles Es que Hicimos Tenemos Que llevar Para Adelante Si Y Esto Tenemos que Llevarlo Hacia La linea Del centro Si Así Miren Así Tenemos que Ir Aplastando Lo Les Soblamos Y Por aca Con ayuda De esta Línea Y con la Otra Hacemos Eso Si Miren Así Miren Así Les Tiene Que Quedar Si Ahora Hacemos Esta Doblez Que Ven Acá Si Miren Para La Cabeza De Nuestro Pájaro Lo Abrimos Y Por Aquí Tenemos Que Hacer Esta Doblez Si Ahora Por Aquí Tenemos Que Abrirlo Esconder Esto Un Poquitito Y Volver A Sacarlo Pero Aquí Dejando Una Pero Aquí Dejando Una Doblez De Un Centímetro Si Aquí Miren Y Por Acá También Ahora Esto Tenemos Que Trasladarlo Para Atrás Y Esto Que Ven Acá Hay Que Hacerlo Así Miren Así Hay Hay que Doblarlo Y Acá Hacemos Esta Pequena Doblez Para Finalizar De Hacerle La Cola Al Pájaro Si Así Miren Así Lo Hacen Y Miren Así Les Queda Ahora Esto Que Ven Acá Tienen Que Llevarlo Hacia Esta Línea Que Está Acá Hacia La Línea Del Centro Si Así Miren Ahora Sigue Doblarlo De Esta Manera Si Volteamos Y Por Aquí También Hacemos Lo Mismo Si Ahora Sigue Hacer Esto Que Viene Acá Si Miren Así Miren Si Tenemos Que Doblarlo De Tenemos Que Doblarlo De Esta Manera Así Lo Hacen Con Esas Con Las Patitas Que Tienen Acá Así Miren Y Miren Bueno Pues Así Tienen A Su Pájaro De Origami Ya Listo Bueno Hasta Aquí Llegó Este Vídeo No Les Puedo Explicar Nada Más Sobre Este Origami Que Increíble Fantástico Y Espectacular Like Por Supuesto Que Esto Simple Les Piro En Cada Video Que Hago Comentenlo Y También Compártanlo Con Sus Conocidos También No Se Olviden De Suscribirse Al Canal Ya Somos 223 Suscriptores Es Si Somos 223 Origamistas Y Eso Me Hace Sentir Muy Contento Porque He Crecido A Un Ritmo Super Rápido Pero No Paremos De Seguir Creciendo Síganme En Mis Cinco Redes Facebook Instagram Twitter Discord Y Pinterest En Esas Cinco Redes Me Buscan Como Mati Y Sus Maravillas Así Que Aquí Me Espiro En Compañía De Este Pajaro De Origami Que Ven Aquí Y Nos Vemos En La Próxima Adiós Adiós Adiós